Hoy día estamos haciendo un taller de formación política con el hermano ex-ministro de gobierno, el doctor Hugo Moldis, sobre el proceso de cambio, para que los jóvenes conozcan sobre el proceso de cambio, se va a llevar en el distrito 6 a las 7 de la noche, al frente del surtidor La Pascana, están todos cordialmente invitados. Acá nuestro ex-ministro Hugo Moldis se está brindando en hacer seminarios, cursillos de capacitación a los jóvenes, como también a todos los interesados de querer capacitarse, de querer formarse, de querer estar informado acerca de nuestra coyuntura política, cuando hoy día necesitamos conocer a fondo el tema de nuestra coyuntura política a nivel nacional y a nivel mundial. Quedan cordialmente invitados la población, nuestros hermanos militantes, simpatizantes, a partir de ahora se va a hacer también en los próximos distritos y en cada uno de los distritos, ¿no? Esto con el fin de poder fortalecer a nuestros instrumentos y de poder conocer la realidad política que vivimos en nuestro país.